Hola que tal amigos, estamos en esta aventura nueva, nos vamos a hamacas, bombero, vamos a cantar en un bar que se llama Amazon Cocktail Bar, así que vamos a ver que tal nos va. Vamos renovados, con un mega show preparadísimo, con baile, con twerk, vamos a hacerlo genial. Lavero comprando un entorcito para el viaje. Viendo a la señorita Inswasti. ¿Qué tiempo estarán informando? ¿Qué artistas se presentarán? Doy gracias también a mis amigos de La Machaya que están aquí acompañándonos en este acústico. Espero que tienen fruto, esta noche. No, 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 no. No, 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 no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días